Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim, mi nombre es Atox Y bueno, es gracioso Ah que sí, es gracioso porque iba a grabar ahora Blasphemous Que me lo compré el otro día por si no lo sabéis, por si alguno no sabe Lo he empezado ya a jugar Y total, me lo compré el otro día Digital, es que el formato físico es tan soleto, es que el digital es mejor Es que no sé qué, imaginarse que yo en vez de estar jugando a cuatro juegos a la vez Soy una persona excoherente y me he comprado el Blasphemous ¿Vale? Y me apetece un montón jugarlo Y estoy en plan de Dios, o juego o me muero, ¿vale? Pues como me lo he comprado de forma digital Esto es un mensajero, ¿no? Cedran Pobre Banning, sin él tenemos el doble de trabajo en los establos ¿Qué le habrá pasado? Que ningún peñazco te haga tropezar en tu camino ¿Qué le habrá pasado a Banning, oiga? Bueno, total, como iba yo diciendo Me compro digital, ¿no? El de esto, como todo el mundo Porque es lo que mola, comprar en un formato físico Oh, por Dios, eso es tan soleto Y tengo muchas ganas de jugar al Blasphemous, ¿vale? Pues resulta que PlayStation Network está de mantenimiento ¿Vale? Y me dice No, es que estamos de mantenimiento Y no podemos verificar El juego instalado, ¿eh? No es que tenga que descargármelo otra vez Vamos, sería una gracia, ¿no? Pero bueno Y eso No, es que estamos de mantenimiento Y mira, si tuvieras la consola Como si fuera tu Tu consola principal Pues, oye, está bien Pues, bueno Pero como no la tienes Por lo visto Desde que me compré esta consola Se me olvidó ponerla Esta, la pro, ¿vale? Que me la compré, creo que fue este año O el año pasado No me acuerdo Da igual, ¿vale? Total Que Estoy mirando, ¿vale? No Pues no hay mucho que hacer Vamos a hacer esto, hombre ¿Por qué no? Eh, total Madre mía, perdón ¿Ya? Total Que Que eso, ¿vale? Que Ay, Dios Me pica la cara Por algún motivo Que Que no Que no puedo jugar A ningún juego Que tengo descargado digital Y tengo cuatro o cinco Ahora mismo en la consola ¿Vale? Por suerte Menos mal Que no Que tengo juegos En formato físico ¿Vale? Y puedo jugar En formato físico ¿Vale? A los juegos Que tengo en formato físico ¿Vale? Y puedo jugar físicamente Con ellos También puedo Puedo lanzarlos por el aire Hacer malabares Con ellos Seguramente se me caerían Porque no tengo ni puñetera idea Hacer malabares Pero puedo hacerlo ¿Vale? En fin Pilláis la ironía, ¿no? Eso Así que nada Pues aquí estoy jugando Skyrim otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Pero en serio Ves el gameplay de Blathemus Que mono montón ese juego Además es un estudio español Pequeñito Nuestra ciudad con tu hedor Y rehúsas ayudar A los capas de la torre ¡Ayuda! ¡Están atacando a alguien! ¿Qué? De bueno ¿Para qué había venido yo aquí? Ah, ya me acuerdo Bueno ¡Hola! ¡Uf! ¡Alguien haga algo! ¡Alto ahí! Por orden del Yard El Yard dice Bueno Ese señor que Al que le he pegado Un hachazo Aunque no puede morir Es un señor racista De cojones ¿Vale? Total Ehm Es Claro que sí ¡Señora! ¿Qué tal está? ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido Has venido A la ciudad equivocada, pues? Por cierto Ya estáis escuchando Ventalia es un hito de prejuicios Y mentes estrechas Pero no es nada nuevo A la mayoría De los nórdicos De Ventalia No les importamos En absoluto Le gusta emborracharse Y pasearse Por el barrio gris Lanzándonos insultos De madrugada A algunos De esos nórdicos Les val... Y no odian... De hecho Cualquiera que no sea nórdico Es un objetivo De sus agresiones Total Total Que... Como iba yo diciendo Que como estaréis escuchando Con los muertos Del... Que... Están últimamente En la finca de al lado De reforma Entonces es cierto Lo que dicen todos Que Avento Aretino Está realizando El sacramento Y no vea Vale Están con el taladro Pero a tope Venga ya Grimbar Siempre con esas tonterías No No Claro que no Son solo cuentos Bien Entonces lo invitaré A jugar Vive justo ahí Voy a llamar a su puerta Que conveniente Madre mía Más lema Madre mía Que es un niño Invocando a la hermandad oscura Que no se está drogando Ni nada Que no es que quiera Hacer ser youtuber Ni cosas así Con permiso Que no No Ese niño es una mala influencia Dice que ve Youtube Y ve Challenge Y... Y cosas así Santa madre Santa madre Envíame a tus hijos Pues los pecados De los indignos Deberán purgarse En un bautizo De sangre y miedo Madre mía Por favor Cuanto tiempo Debo seguir así Sigo rezándote Madre noche ¿Por qué no respondes? Santa madre Santa madre Envíame a tus hijos Pues los pecados De los indignos Deberán purgarse En un bautizo De sangre y miedo También el niño es pobre Santa madre Santa madre Envíame a tus hijos Pues los pecados De los indignos Deberán purgarse En un bautizo De sangre y miedo ¿Qué tal estás? Por favor ¿Cuánto tiempo Debo seguir así? Sigo rezándote Madre noche ¿Por qué no respondes? Niño Por fin Mis plegarias Han encontrado respuesta ¿Qué tal estás? Ha funcionado Sabía que vendrías Lo sabía Repetí el sacramento negro Una y otra vez Con el cuerpo Y esas cosas Entonces apareciste Uno de los asesinos De la hermandad oscura No sé quién crece Pues claro que sí Recé ¿Y tú viniste? Así que ahora vas a Podría ser perfectamente Jesucristo Y aquí estoy Mi madre Murió Yo Ahora estoy solo Por eso me mandaron A ese espantoso Orfanato de Riften Llamado Salón de Honor De Riften Lo dirige una mujer Mala y cruel La llaman Grelo Así que me escapé Vine a casa Y realicé el sacramento negro Y ahora tú estás aquí Y puedes matar a Grelo La buena Ajá Joder mío El puto taladro De verdad Lo que parece Ya la maté ¿Lo hiciste? ¿En serio? Esta es la mejor noticia Que he recibido nunca Vamos Que sabía que la hermandad oscura Era capaz de todo Pero no hasta ese punto Has matado a esa vieja bruja Incluso antes de que te lo pidiera Qué bien, eh Ah Y por favor Acepta esto como pago Es una vieja reliquia familiar Y creo que es muy valiosa Te pagarán bien por ella Gracias de nuevo Y ya está Y ahora el niño se va A buscar la vida A la fama y la fortuna Y yo tengo una fuente de plata Que vale Cien de oro Fascinante ¿A que sí? ¡Claro! Podría ayudar a muchos niños Igual lo has hecho tú ¡Claro! Bueno, me podréis dejar dormir aquí Pero bueno Carta del administrador Maestro Avento Aretino El niño Sus más profundas condolencias Por la muerte de su madre Por desgracia Dado que ha perdido a tu padre Y no tiene ningún otro pariente conocido Seguido viviendo en tu casa Sin supervisión Acción sexta Por supuesto Seguirá siendo de tu propiedad Que no sé qué educación Te habrá proporcionado tu madre Esta carta que estoy redactando Por tanto Un miembro de la guardia De la ciudad Visitará tu casa Entre una semana Y te acompañará al orfanato Más noble Yad Ulfri Capa de la tormenta ¡Ok! Pobre niño A ver Podemos asumir que Si el niño O sea Que si tiene aquí un libro De Que te explica más o menos Cómo hacer el sacramento negro Creo que era, ¿no? Santa madre Santa madre Ahí te dice Crea una efigie de la víctima Que sea justo objetivo Órganos reales Incluyendo un corazón Un cráneo Huesos y carne Rodea ese efigie con velas Vale, o sea Damos por hecho Que el niño sabe leer Y Y que no se corta un pelo Muy bien Lo que no sé Cómo ha conseguido Un niño de 10 años Porque en teoría Tiene 16 ¿Vale? Lo que no coma Es cómo ha conseguido Todos esos materiales Pero bueno No quiero saberlo Sinceramente Hola Bueno, venga Vamos a dormir Y vamos a matar a Astrid Sí, voy a matar A la de la hermandad oscura Lo siento No me apetece hacer Toda la Toda la La quest de la hermandad ¿Qué queréis que os diga? Adonato Soy escritor de profesión Tampoco es que la gente de Skyrim Tengo pan recién hecho Y buen queso Claro Es tuyo por un día Te llevaré a tu habitación Por aquí Una habitación para dos ¡No! Por aquí no es Fuera, fuera, fuera No Este lugar es muy complejo Estructuralmente hablando Quiero decir ¿Dónde están las habitaciones? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde están las habitaciones? Esta Esta es Bueno, vamos a echar una cabezadita De... No lo sé 24 horas, ¿vale? A ver qué tal La verdad es que nunca he hecho esta Vamos, solo he hecho Tres veces, creo O dos La de la hermandad oscura Esta es la primera vez Que la voy a hacer así Sé que... Sé cómo es No, es que digas ¡Wow! Es que tengo una recompensa Es increíble Vale, espérate Hay que esperar al mensaje ¿Verdad? Aún no puedo creer Que Isabela Ya no esté con nosotros Era una chica tan servicial ¿A qué decir? ¡Ah! ¡Dios! Pero tengo que esperar Al mensajero, ¿verdad? Bueno, pues he perdido 10 monedas de oro Muchos elfos oscuros de Ventalia Se quejan del trato que recibimos ¿De qué sirven las quejas? ¡Hola! Todos dicen que Orlund Melena Gris Es el mejor herrero de Skyrim Me he propuesto que la gente empiece Tan afilado como el que pueda ser Yo respeto a Orlund Pero él tiene la buena suerte De trabajar en la forja Si es que eso tiene algún sentido Vale ¿Habéis pensado en los mejores herreros de Skyrim Trabajar otro material que no se hará cero? Porque es que... Vamos ¿Eres uno de esos tipos que defienden aquello de... Skyrim para los nórdicos? ¿Tú has visto la cara o...? Tienes razón Al menos desde mi punto de vista No dejes que Ulfric o cualquier otro de esos nórdicos estrechos de miras te molesten La mayoría damos la bienvenida a los recién llegados con los brazos abiertos En la gran guerra maté a un montón de altos elfos y sobreviví La gran guerra Esa guerra no tuvo nada de grande ¿Realmente salvamos el imperio? ¿O simplemente acabamos plantando las semillas del levantamiento de Ulfric en una consiguiente guerra? Sí Si ganas la... Si ganas, digo ¿Qué pasa, racista? ¿Cómo está? ¿Tú? ¿Eres simpatizante de los elfos oscuros? Sal de nuevo ¿No te gusta? ¡Qué pena! ¿Crees que no puedo contigo? Tú pon 100 Septim y ya verás como te mando a casita de un derechazo Muy bien Solo con los puños Y nada de magia, eh Vamos allá Ten cuidado Venga Veamos de qué eres ¡Ya! ¡Qué idioma mierda! Es legendario, ¿no? ¿Cuánta vida tiene este señor? Bueno, es que no tiene armadura, claro Y eso influye, eh También Me sabe mal, pero... ¡A tu puta casa! ¡A tu puta casa! ¿Te vas a quedar ahí como un pasmarote? ¡Defiéndete! ¿Qué? ¿Vale? Eso no ha sido un ataque justo ¿Perdona? Sí, aquí tienes Me alegro de volver a verte Ahora somos amigos, de repente Fuera de mi vista Sé que el rey supremo Les invitó a venir aquí Pero no pidió permiso antes Ni a mí Ni a nadie Y tal vez Deberías darlo Total Que... Pues nada Pues no vamos a poder al final Pues no voy a poder al final Nada Hacer esto No sé Si aparece un mensajero ahora Sería de agradecer No No Pues... Muy bien Oh no Me voy a suicidar Alguien puede venir a... Salvarme A este puente Al lado de Ventalia ¿No? Por favor Que paro Yo pensaba que de verdad Me iban a dormir 24 horas ahí durmiendo Esperando que me recojan Y nada A la próxima pido un Uber O algo Yo qué sé Ah... Oh no Vale Va a ser una de estas misiones Que requiere subir un nivel Por adelantar Un nivel Antes No entenderé nunca eso Tío Que haga falta Subir un nivel Imaginarse Qué ridículo Tío Imaginarse que No tengo la La expansión Digo la Imaginarse que el juego No está actualizado Qué pasa Compeo Que no tengo el juego Actualizado No puedo hacer Habilidades legendarias ¿Vale? Y estoy en el nivel máximo En lo que sería el 81 ¿Vale? ¿Qué pasa con todas estas misiones? No las puedes hacer ¿Sabéis? ¿Estos vigilantes O vampiros? Vigilantes Hola Allá donde se escondan Los Daedra La vigilia De Stendhal Los arrojará A la luz Claro, eh Pues nada ¿Qué podemos hacer, tío? ¿A qué acierto? ¿A qué acierto? Mira, mira, eh Casi, casi Casi Hay atunes aquí No debería Atunes Claro que sí Los atunes pesan 100 kilos por lo menos No tanto, pero Bueno, depende del atún, eh Hay atunes y atunes, eh Todo se ha dicho Pero no hay aquí, eh No, justo aquí no hay Hola Vaya Vaya Los forasteros siempre crean problemas No tengo nada que hablar contigo He estado buscándote Hombre, gracias Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti Bueno, pues sí que eres un mensajero Vamos a ver Sí, tengo esta nota Perfecto ¿De quién? No lo sé Un tipo inquietante Con túnica negra No pude verle la cara Pero me pagó una vuelta Parece que ya está Tengo que irme Objetos añadidos Bueno, pues sí que lo vamos a poder hacer Menos mal Nota misteriosa ¡No! ¡No! Trabajo en el aserradero Talo árboles Acarreo troncos Corto madera Esas cosas A ver Tenéis una cama por ahí ¿Qué hace como nada? Esta es la mía Yo soy común O sea Debería de poder dormir aquí Con dueño Con dueño Madre mía Qué panda de racistas De verdad Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Que no quiero dormir en casa Porque si se despierta Lucía En medio de la noche Y ve que como un señor Señora Me está raptando Sería una pena Podría quedar traumatizada No al descubrir que su madre Era una chupazangre No Fue una chupazangre Ya no Y una mujer lobo también Pero que eso no lo supo ella O sí No lo sé Total que Que no Que no Bueno vamos a Vamos a ir Que como vaya andando Me puedo quedar aquí A ver ¿Para dónde vamos? Si da igual Si da igual En cualquier lado Que haya No esto es una casa Aquí no es Me cambié la habilidad Creo que todavía no me he cambiado La habilidad del Guerrero Tío De la De la piedra Tío Si me la cambié Me puse la del guerrero ya O la del ladrón Me la cambié Si me acuerdo Pero no me acuerdo No me acuerdo Vaya tío Vaya tío Para darme una pata en la boca Pero bien fuerte leo Eh Ehm Ehm Ahí Mara bia Me está entrando un frío Digo un sueño Venga, vamos a cargar al blanca Os lo juro, no es culpa mía A ver Hola Mami, alguien se divirtió anoche No digo más Total Que, como iba yo diciendo Que Me deja algo aquí, tío Nunca me acuerdo si me deja algo aquí ¿Quién ordena estas cosas, tío? A mí me gusta A mí me gusta llegar a casa, a esta casa Y que estén todas las cosas por ahí, tío ¿Vale? A mí me gusta llegar a casa y que estén las cosas Como yo las he dejado Por favor, ¿eh? ¿Veis? Venga, ahora sí Dormir 24 horas Quizá no me dejan, ¿no? ¿Veis? ¡Oh, no! ¿Has dormido bien? Bueno ¿Acaso importa? No hace frío Estás a salvo Y aún conservas la vida Es más de lo que se puede decir De la vieja Grelo, ¿no? Cállate, Astrid La mitad de Skyrim lo sabe Cuando matan a una vieja en su propio orfanato La gente acaba enterándose No me malinterpretes No te estoy criticando Fue un buen asesinato Esa vieja se lo tenía merecido Y para rematar la faena Has salvado un puñado de golfillos Ah, pero hay un ligero Problema Verás, ese muchacho llamado Aretino Estaba buscando a la hermandad oscura A mí y a mis compañeros Greloz la buena Se había ganado a pulso Un contrato de la hermandad oscura Pero tú Nos has privado De su muerte Debes compensarnos por ello Ajá Mira por dónde Tiene gracia que lo preguntes Si te das la vuelta Verás a mis invitados No puedo Estoy bloqueado Los he reunido en Bueno, eso no viene al caso El aquí y ahora Es lo único que importa Verás Nos han contratado Para matar a uno de ellos Y esa persona No puede salir De esta habitación Con vida Pero, ¿cuál es? Vamos A ver si puedes averiguarlo Elige a uno de ellos Mátalo Solo quiero observarte Y admirarte Es una verdadera lástima Pero quizá no comprendas Que participaste en esta locura Cuando te cobraste la vida de Greloz Tomaste una decisión A horas de enfrentarte A las consecuencias de tus actos No saldrás de esta choza Hasta que muera alguien Gracias Hola Vale, a quinto Forza en el temerario Sea quien sea Está claro que hemos empezado Con mal pie Pero no hay nada Por qué preocuparte No es la primera vez Que me capturan Y me arrastran Vaya Qué apropiado Admítelo ¿No hemos jugado ya demasiado A este juego? Desátame Y cada uno seguirá Por su camino Ah ¿Lo ves? No era tan difícil ¿Verdad? ¿Me vas a cortar Estas ataduras Ahora mismo ¿Me oyes? ¡Córtamelas ahora mismo! Qué señora tan simpática Ya era hora Maldita sea Raptar a una mujer De su hogar Tenerla atada Como si fuera un animal ¡Córtamelas! Corta mis ataduras Gracias Gracias No se lo contaré Nunca a nadie No sé quién eres Ni qué ocurre aquí Pero debería darte vergüenza Relajada, ¿eh? Ok ¡Hala! ¡Se acabó! Seguimos ¿Fabricar regalos Para tus hijos? Voy a ir a morzar No sé qué enemigos Se supone que tengo Pero Yo creo que no ¿Qué hay allí? ¡Ah! Mi casa ¿Verdad? Sí La mansión me entera Qué recuerdo Vale, ¿podemos ir a morzar Por favor? Más para abajo ¿Me puedo ir a morzar? Madre mía ¿Qué es? ¿Un conejo de barro? ¿O un... Un pez asesino? ¿En serio? Vale 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 ¿Podría? Gracias Que no sé para qué vengo aquí Si sé a dónde tengo que ir En verdad Pero bueno Que da igual Ay, que ve Bueno, bueno Hola Han asesinado a alguien en Riften ¿Qué has hecho qué? Por los dioses Hablas en serio Más te vale informar de esto Al comandante Maro Cuanto antes Está en el puesto avanzado De Penitus Oculatus En Puente del Dragón De acuerdo Fascinante Tal cual, ¿eh? Te lo dicen así En plan de... Súper convencido, ¿eh? Ah, que lo haces Pues que me lo estás diciendo En serio Pues será verdad Pues eso Sí, sí Me he fallado, ¿eh? Que esto es verdad Esto que voy a ir ahora Lo que mola la espada Y lo mala que es De verdad He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano Como sea una herencia Por Astri Me parto Hay una nueva dama A cargo del orfanato de Riften Me ha pedido que entregue Estos anuncios A todo el que vea Que propiedad A todo el que vea A todo el que vea Y ha venido desde Riften Hasta aquí Repartiendo formularios ¿Vale? O sea Que tío Más profesional Por favor Me cago en la puta ¿Eh? ¿Dónde está? Consideración Ahora con Constant Si la conozco Recuerda Constant De aquella vez Que huía de mi despavorida Porque acababa De matar a su jefa Bueno Pues me pasaré ¿Vale? Porque el resto de los niños No me convencen demasiado Hemos visto pasar A gente muy mezquina Últimamente Vaya Pensaba que me había librado De ella Y me teman Ok Pues eso ¿Qué estaba yo diciendo? Hola ¿Tú eres Maro? No Hola Maro Sí Habla ¿El líder de la hermandad oscura? ¿Te refieres a Astrid? ¿Ha muerto? ¿Y esto no es una broma? Que va, que va Es un golpe de buena suerte He observado mucho tiempo Los movimientos de la hermandad oscura Esperando el momento para atacar Y el momento ha llegado Mis agentes han obtenido hace poco La contraseña de su santuario Es silencio hermano mío Hay que acabar con todos los asesinos De ese agujero Qué curioso Tú has matado a su líder Este honor debería ser tuyo Padlo Y te recompensaré Generosamente Generosamente Muy bien Pues nada Era en Far Cry ¿Verdad? ¿A dónde hay que ir? ¡Mata a todos! Ponía ¿Veis visto? Ponía ¡Mata a todos! Madre mía Pues no está lejos Pues es gracioso ¿No? Porque en teoría Todo esto es un secretismo Brutal No sé qué Se sabe en dónde está la ubicación Se sabe en el nombre de la líder Se sabe en la contraseña Y dices tú ¿Y por qué te hago falta yo? Que soy una persona cualquiera Que acaba de pasar por aquí ¿Sabes lo que quiero decir? Digo Tío Tienes un puto ejército A tu cargo Mándalos todos Sé que esta vez me dio una guerra Y lo mismo Mandar tantos recursos Para matar a cuatro mierdas Pues no es lo que Se estila Pero oye ¿Sabéis, no? ¡Hola! ¿Cuál es La música De la vida? Y lo de las puertas Esto ha sido sin saber Es el reggaeton Perdón Se te da La bienvenida Por cierto Me gusta mucho más Este santuario Que el otro Vaya hombre ¿Cómo iba yo diciendo? ¿Puedo matarlos en sigilo? Dios Dime que puedo matarlos En sigilo a todos Va a estar complicado Pero oye Este ahí está Aprior Supongo ¿No? Esperando que llegue su mujer O te va a quejar Te vas a morir esperando Literalmente Lévanos de cosecha No, mira Es curioso porque Aunque uno piense Que esta es la única forma De matar a ¿Cómo se llamaba? La niña Bueno, la niña Que es un vampiro ¿Vale? No puedes tampoco Matarla Creo que simplemente Hace de spawn Y no la vuelves A ver Vaya A la niña Lo cual es un poco Dices tú Ok Que es bueno Matarlos Matarlos a todos En sigilo Incluido Al gran Flexo O algo así Se llamaba ¿No? Esto me lo ha quedado Hombre Coño Ah, que es diferente ¿Por qué? De hecho ¿Veis? Es una capucha Sin armadura Es una capucha normal No es armadura Como esta Curioso La verdad es que Esto tiene un Bueno, esto en concreto No Pero tiene unos efectos Muy chulos La verdad Pues son efectos Especiales Para Para todo esto De Para todo esto De la Del mata-mata Vaya ¿Hay alguien ahí? Esto, esto ¿En serio Me ha detectado? ¿O es por qué invoca al otro? No habrá sido nada Vale, aquí me queda Me queda poco Con verdad Me queda Una tipa Creo que era Y no No, el acir No ¿Cómo se llama? No me acuerdo La niña no está ¿Vale? La niña que se llama Babette No está Pero Seguro Ah, la cire está aquí La cire, la verdad ¿Hay una tipa más o qué? Que no me acuerdo ¿Hay alguien ahí? Vaya Me ha jodido La señora ¿Eh? Básame Me rindo Me rindo Y se acabó Claro ¿Qué es eso? Ah, esto Claro Perdón Mira que apropiado Ah, me dan las tres Ok Ok Muy bien Pues nada Listo Vamos a matar a Armando Oscura Y ya está No se va a cambiar ¿Vale? Lo siento mucho Mirando por si hubiera algo interesante Pero no Wow Dios Dios Me estaba quedando dormido Os lo juro Pues ya está Vamos a ir a hablar con Este señor No Por aquí estaba una habitación No había una habitación en la que estaba Cicerón No acuerdo dónde Esto será discreción o algo así Seguro Una de estas Esta es la habitación en la que estaba Cicerón Si, si O sea Si lo encuentras Claro O sea Si lo encuentras Y sigues con la campaña Los cinco Los cinco perfectos Bueno Ay Dios De verdad Bueno vámonos Ha estado bien No es por aquí Madre mía Madre mía que me he perdido otra vez ¿Dónde es? Ahora mi maldición Por no Por no ¿Cómo se dice? Por no hacer la campaña de la Armanda Oscura Va a ser Estar errando aquí Errando Dando vuelta Vaya Eternamente ¿Os imagináis? Venga hasta luego No vale para nada la pena O sea Primero de todo De que pierdes muchas horas O sea Digo para el que Para el que no haya jugado a este juego Si es que todavía existe alguien Que no haya jugado a este juego Eh Señora ¿Dónde vas? Señora Pues mira La primera cerveza de la mañana No perdona Que Eso Que No vale la pena Hacer esta misionación Que digan Ah es que no quiero matar gente Porque yo soy bueno Pero no Por todo lo sagrado Puede ser verdad ¿Lo has hecho realmente? Sí hombre Este es un gran día Has dado un buen golpe contra la oscuridad Y no se olvidará fácilmente Aquí tienes lo prometido Una generosa recompensa Genial Tres mil No está mal Me encargaré de que el mismísimo emperador Sepa todo lo que has conseguido Has hecho de Skyrim un lugar mejor A ver si Hoy Astrid Mañana Ulfric Capa de la tormenta Bueno mañana El fin de mañana Dice pasado mañana No lo sé Vale Bueno pues nada Ya está Ya hemos terminado De la campaña De la Armada Oscura En un solo vídeo Espirran O que En fin Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias No es ahí Y nos vemos en el próximo No es ahí Y nos vemos en el próximo No es aquí No es aquí No es aquí